En esta época del año, por lo general, ya estamos un poquito cansados del verano y de tanto calor y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cuándo viene un poquito de fresco? Y esos días en donde uno siente una brisa un poquito así como que viene del sur, está un poquito más aliviado. Hoy, en Nivel 1, en nuestro bloque de curiosidades meteorológicas, vamos a hablar casualmente del calor. El calor es la sensación que experimenta un ser vivo cuando tenemos temperaturas elevadas. El calor en física es básicamente energía, energía que se transmite de un cuerpo a otro. Esta se transfiere desde un cuerpo de mayor temperatura a un cuerpo que tiene menor temperatura, hasta llegar al equilibrio térmico. Esta transferencia se da por conducción, por convección y por radiación. Ahora bien, por ahí confundimos los términos entre temperatura y calor. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Si miramos a nuestro alrededor, tenemos un montón de objetos y de materiales, los cuales pueden variar sus formas de acuerdo a las variaciones de temperatura. Por ejemplo, el cemento de las calles es concreto, que al ponerlos en las calles, lo que hacen es dejar un espacio entre bloque y bloque para poner alquitrán. Esto se debe a cuando la radiación solar les da sobre el cemento, estos se dilatan y este espacio o este alquitrán previene que este se rompa o choquen entre sí y se lleguen a romper, como dijimos anteriormente. El segundo ejemplo que podemos citar es el puente Golden Gate en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, el cual mide 1280 metros. Y podemos ponerle, dicen que puede atravesar temperaturas entre menos 20 grados y hasta 45 grados. Los cuales, si tenemos temperaturas de menos 20 grados, este se puede achicar o se puede acortar, que sería el término bien empleado, hasta 40 centímetros. Y si superamos temperaturas de 45 grados, se puede alargar hasta 60 centímetros. Bueno, nos seguimos viendo con más curiosidades meteorológicas el próximo sábado acá en Nivel 1. Muchas gracias. 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 Gracias.